Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos publicar un vídeo como GIF en Reddit. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de Reddit en nuestro dispositivo y a continuación vamos a darle abajo al centro donde dice la parte de crear y un icono del más. Esta es la parte para crear publicaciones y donde podemos subir las diferentes imágenes y vídeos. Por lo tanto ponemos el título, podemos poner algo de texto y a continuación para subir el vídeo y ponerlo como un GIF lo que hacemos es que le damos a esta tercera opción que estáis viendo con el icono de un vídeo se abre nuestra galería con los vídeos que tenemos guardada en ella, seleccionamos el vídeo en cuestión y ahora le damos abajo a la derecha donde dice siguiente. Este es el paso donde tenemos que convertir este vídeo a GIF. Para ello, como veis, Reddit nos da la opción directamente que es esta de aquí, que dice publicar como GIF. Le damos para activarlo y ahora le damos abajo a la derecha donde dice siguiente. Este vídeo cuando lo suba quedará como un GIF. Por lo tanto lo que hacemos es que le damos ya los pasos finales arriba a la derecha siguiente, seleccionamos la comunidad en la que queremos subirlo y le damos arriba a la derecha el botón azul para publicarlo. Una vez que le demos se publicará como un GIF. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.